Palmitas, 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 arriba, todo mundo aplaudiendo, vámonos Ay, negra, no te pongas brava, porque yo soy pachanguelo Mira que en una pachanga me juras de amor sincero Por eso es que no hay razón para que digas de mí Que por culpa del acordeo yo me he olvidado de ti Si cuando te conocí yo estaba en un pachango Cantando con prinesi al compás del acordeo Si cuando te conocí yo estaba en un pachango Cantando con prinesi al compás del acordeo La pachanga es pa' amanecer Que se duerman los plasquilabos La pachanga es pa' amanecer Que se duerman los plasquilabos Ay, lo dice Tito, lo dice Charly, lo dice Jorge y ya está tonacho La pachanga es pa' amanecer Que se duerman los plasquilabos Que la pachanga es pa' amanecer Que se duerman los pasquilados Doña que viene el baile cuando amanece Que se duerme lo que lo que llamo La pachanga es pa' amanecer Que se duerman los pasquilados Que la pachanga es pa' amanecer Que se duerman los pasquilados 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 Los socios, el ritmo Ooooooooh Que se duerman los pasquilados